Yo te salí perdiendo, pero salí ganando Yo te salí perdiendo, pero salí ganando Te fuiste con aquel y solo me quedé, pero ya me enteré Lo que pasó después, lo traicionaste a él Eso ya bien lo sé y siempre recordaré de lo que me salvé Y yo te salí perdiendo, pero salí ganando Yo te salí perdiendo, pero salí ganando No vuelvas otra vez, que no te esperaré Yo no te aguantaré, lo que te aguantó aquel Eso que pasó él, yo nunca lo pasé Por eso te gané, perdiendo aquella vez Y yo te salí perdiendo, pero salí ganando Yo te salí perdiendo, pero salí ganando ¡Hey! Yo te salí perdiendo, pero salí ganando Yo te salí perdiendo, pero salí ganando Estoy cobrándote y despreciándote Porque perdiéndote salí ganándote Estoy cobrándote y despreciándote Porque perdiéndote salí ganándote Y yo te salí perdiendo, pero salí ganando Yo te salí perdiendo, pero salí ganando